que te pasa. Cuando me encuentro sin ti Todo se siente tan gris Todo se ve tan vacío ¿Qué tienen? ¿Qué quieren, eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? De pronto no vas a saber. ¿Eh? Venga. Espérate. Avisa que ya el cargo está listo, que ya puede venir por ahí. Vale, el regalito ya está metido en la caja y embalado. Ya puedes venir a remacharla. ¡Suéltalo! Andrea, Andrea, eres tú. Andrea. Dame tu arma poco a poco. Andrea, Andrea, por favor, cuidado. ¿Me escuchaste? Es mejor que la vayas soltando tú. ¡Ay, Andrea! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Dámela! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Qué hacemos con él? Yo me encargo de los tímpes. ¡Mamá! 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 Por acá. Tema raro para que no nos siga. Espérame. Cuida, vi a dos. ¿Y el otro dónde está? No, ya me encargué de él. Espérate, espérate. Espérate. Espérame. Espérame. Espérame de mí. Espérame. Espérame Señor. Espérame las cuerdas. Espérame. Oye, oye. Me salvaste. Gracias. Vamos, amor. Vamos a veriente. Espera. ¿Y cómo llegó hasta aquí, señorita? ¿Sigue en su carro? Sí, yo luego te explico, ¿ok? ¿Por qué lo hizo? Que esos hombres se estaban agarrando y te podían hacer daño. No me diga que ahora le importa a este obrero a Rivista. Samuel, ya vámonos, ¿sí? Estos hombres se pueden despertar o pueden venir más. Es peligroso. Ya, vamos, Samuel. Gracias por tenerme a casa, señorita. No. Espero que te encuentres bien. Hasta luego. No, 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 espérame, espérame. No se vaya. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, bueno, me duelen un poco las costillas por los golpes que me dieron, pero... No, yo voy a llamar envergente. No, no, no. Estoy bien, de verdad. Estoy bien, gracias a usted. Samuel, tú tienes que ver tu parte de la policía. Esos hombres te querían matar. ¿Usted se preocupó mucho por mí? No, la verdad es que tú no me importas. Yo... Esto lo hubiera hecho por cualquier persona. Bueno, yo no conozco a ninguna otra mujer que arriesgaría su vida en contra de unos criminales peligrosos, no más porque sí. Pero yo lo hice porque... pues, yo sé manejar las armas y... porque... yo... Porque es muy valiente. No puedo negar que me gustó verla pelearse por mí. A pesar de que yo he sido muy grosero con usted. Déjame, déjame, déjame amarte Déjame, déjame, déjame amarte ¿Por qué me besaste? ¿Para darme las gracias o qué? No, Andrea. Te besé porque me morí de ganas por besarte. Y si quieres pegarme, pues... ni modo, pégame. Me valió la pena. Yo creo que ya has recibido bastantes golpes por hoy, ¿no? Sí. Bastantes golpes, sí. Pero bastantes besos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Samuel. Déjame, 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 déjame... déjame, déjame, déjame amarte Andrea, 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 Andrea. Andrea, 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 Andrea. Andrea, 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 Andrea No, no te olvides de mí Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti No, entregarte Y déjame amarte Amor